Siento el calor de toda tu fe En mi cuerpo otra vez Mi estrella fugaz enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuanto me da Más que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy Hacia el ritual Llévame al mundo Donde puedas soñar Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudas Al amanecer Casi real Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudas Me ayudará Más que mi amor que tú me das Más que mi sueño sea una verdad Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me ayudas Solo el amor que tú me das